no camino el puerto hoy es 21 de abril 21 de abril 21 de abril 21 de abril a veces le cambiamos el nombre a los pescaditos por pescaditos estaba yendo a a pescar bueno a veces pescamos el día fuimos en dos ocasiones y no hemos pescado nada no ha salido nada no he conseguido mitad raya para sentar carnada viva solamente estoy llevando calamari pero a ver como como nos va hoy hace ocho días pasaban el equipo los compañeros de trabajo aquel chaco no sacamos nada nada es un compañero que se se tiró no al propósito me gusta un carrete que se le cayó a otro compañero es todo no hemos sacado nada a ver a ver como nos va hoy estamos llegando directo a a Chucurna Puerta a ver si hoy tenemos más suerte a ver si hoy tenemos un poco Annelise a ver si hoy tenemos un poco de suerte vamos a vamos a estamos llevando agua protetor para evitar problemas en el cliente de la nación en el siguiente video pues ya les mandare posible pescamos lo que vamos a comprar para almorzar estamos pendientes no se les olvide mi canal Rojet Castro Roca me gusta comparte suscríbete nos vemos estamos pendientes vamos a ver vamos a ver vamos a ver